Martín Vizcarra, que se presenta en medio de un escenario también donde hay disquipancias entre la Fiscalía y el Congreso y el Congreso. Bueno, es un mecanismo que está empleando la congresista Patricia Chirinos dentro del marco de sus funciones, no hay nada ilegal. Y bueno, está más claro y evidente que el señor Martín Vizcarra en estos momentos está en una campaña, claramente, ¿no? Yo vengo de la región, yo vengo de Huacho y toda la cartera está infestada con sus pintas. Yo ahora también hago un llamado de que desde aquí sepan cuánto es la inversión que están realizando en su campaña, de dónde sale eso, cómo es, o tiene tanta gente que lo quiere y que aporta a la campaña. Esas personas también tendrían que rendir cuentas en un estado, en una campaña presidencial como lo está haciendo. Es el que está inhabilitado. Exacto, está inhabilitado y nos estaría retando prácticamente a la justicia. No es un señor que se burla claramente de la justicia y por eso, pues, que la congresista Patricia Chirinos ha presentado este recurso, que yo creo que está bien. A mi parecer y a mi criterio propio está bien. Sí, con ningún lado que ha presentado a la Procuraduría General del Estado. No se debe reanudir casos, pero que se le ha solicitado a la hospitalidad. Así es, no solamente ella es una congresista, eso se va a ver aquí en el Congreso de la República, también en la Procuraduría. Son ambas instituciones que están en contra de esto, ¿no? Y si el río suena es porque piedra está bien. Por otro lado, congresista ayer se conoció, bueno, hemos conocido los casos de los motosuelos. Ahora tenemos a los muchalcaldes y estaría involucrada justamente Elizabeth Medina dentro de esto, junto con su esposo. Hago un llamado, no solamente a la congresista Medina, ¿no? Yo lamento la situación que sé y yo me imagino que un congresista de la República también tiene familia y debe sentirse, es un acto muy mochornoso. Y creo que ya ese caso está viéndose en Fiscalía y espero que no sea, que sea esclarecido lo antes posible y que actúe después la Fiscalía con menor tiempo posible. Pero yo sí les digo, no creo y espero que no sea la única congresista que haga eso. Eso ya se viene de muchos años atrás, otros congresistas y lamentablemente pues hay alcaldes que hacen ese tipo de cosas. Es por eso que yo en lo personal no me gusta trabajar con alcaldes ni presupuestos. Soy una de las pocas congresistas que se pelea por presupuestos. Y esto deja mal, un mal precedente para aquellos congresistas que pelean un presupuesto digno y meritorio para su región. Lamentablemente ese mal precedente continúa con tantos casos de congresistas involucrados en este tipo de denuncias. Estamos con un mochalcalde, es realmente mochalcalde, hemos tenido casos mochazueldos, pero lamentablemente cuando pasen en investigación las comisiones no hay un resultado. Solo ha ocurrido el caso con la congresista María Cordero. A ver, en la Comisión de Ética yo no tengo nada que ver con Diego, ni tengo por qué defender al congresista Diego Bazán, pero en la Comisión de Ética sí se ven los casos. El problema es en el pleno del Congreso de la República y qué bancadas están blindando a ciertos congresistas. A mí me apena y me da mucha vergüenza que el Congreso de la República, una institución que debería de gozar de un prestigio, hoy estén en este tipo de casos. Y espero que no sea la única congresista que esté metida con esos cargos como un alcalde. A mí me daría mucha pena. Ser investigada como presunta líder de una organización criminal no es poca cosa. No, definitivamente es alarmante. Y como te digo, es una congresista de la República. El caso, si bien está en investigación, me imagino que la Comisión de Ética también va a actuar lo antes posible. Y que, nuevamente, exhorto a las otras bancadas. Directamente voy a decir, acción popular. Y sobre todo los ex-lapicitos, porque ahora yo ya no sé ni qué bancadas están con tantos nombres que hay. Ellos son los que blindan. En mi caso, nunca hemos blindado en fuerza popular ningún muchacho. ¿Ética debería sesionar de forma extraordinaria la permanente sesión a todavía la presidencialidad? Yo creo que sí, Ética tiene toda la prerrogativa. Todo depende del presidente y espero que lo haga lo antes posible. Lo que pasa es que muchos congresistas ahora tienen la facultad de poder postular a elecciones regionales y municipales. O sea, con estos precedentes, digamos, ¿qué nos espera de los gobiernos locales y nacionales? Yo espero que la población sepa elegir y sepa castigar a aquellos malos funcionarios, aquellos malos congresistas que el día de hoy están dejando, más no solamente a la institución del Estado. Están delinquiendo con el erario del Estado. Y eso sí es vergonzoso para todos nosotros y para todos los peruanos. Pero, ojo, no creo que sea la única. Yo tengo una denuncia que lo envié por el canal correspondiente, que me corresponde como congresista, y sé que también en el sur del país ha habido otros congresistas varones. ¿Quién congresista? No lo voy a decir porque está en investigación. Estoy apoyando en esa investigación, pero como le digo. Y da pena porque los alcaldes también se presentan... La bancada que se puede mencionar. Sí, eso es un explate. También, congresista, pero ¿qué se puede hacer? Porque el congresista... Y eso todo fue en la época de Pedro Castillo, porque ellos se sentían dueños y señores del gobierno. ¿Congresista? Dueños y señores del Perú. Anoche en el Domenical Contracorrientes se presentó una denuncia en contra del nuevo director del Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial, que es el FONAFE. Se trata del señor Garcés, quien ha trabajado ya con el señor Adrián Zé, con el premier. En esta nota se cuestiona la designación de esta persona, quien ha sido denunciada por haber manejado con el preventivo vencido y luego bajo el efecto del alcohol. Él ya tiene historial porque también ha sido viceministro de Adrián Zé cuando él era ministro en la época de Oriente Humala. Nuevamente hago un llamado aquí a la presidenta y a ese gobierno de que elijan a los mejores funcionarios, que puedan filtrar a aquellas personas que están ocupando un cargo tan importante. Y como le digo, bastante trabajo ya se le da a la prensa y sobre todo de funcionarios. Precisamente de funcionarios, la ministra de Vivienda ha tenido también algunas reuniones con el coronel Harvey Colchado para conocer los perfiles. Incluso quienes entran a trabajar en un momento en Cedapal, cercanos a Nicanor Boluarte, que fue revelado ayer por Cuarto Poder. Sí, como le digo, qué pena que hoy en día un ministro esté visto engorrosos temas. Yo espero que la señora ministra pueda esclarecer lo antes posible esto. Y de caso contrario, que dé un paso acosado, ¿no? Porque de una u otra manera desgasta la imagen y acrecienta la crisis en el Perú. Última por mi parte, se ha presentado un proyecto para endurecer penas, sobre todo para menores de 16 años, por cometer diversos delitos. Lo ha presentado el congresista Burgos, incluso con penas desde 23 hasta cadena perpetua. Bueno, a título personal estoy de acuerdo. Para mí, alguien que toma un cuchillo, toma un arma y tiene 16 años, para mí no es un niño, definitivamente no es un niño. Así que toda la pena para aquellos delincuentes. Delincuentes, así tenga 15, 16, 17, 18 años. Muchos ya son padres de familia de esa edad. Y discúlpenme, pero delincuentes, delincuentes. ¿Crees que hay que tener los infractores, digamos, considerar infractores que se han fracasado? Definitivamente se está angelizando a un delincuente. Aquí 17 años es igual de asesino que uno de 18 o 19. Igual, estamos personas, son personas, discúlpenme los delincuentes y los terroristas, esto, lo que tienen aquí, nunca se les va a cambiar. Y toma la pena sobre ello. Perfecto.